Sede de eventos locales, nacionales e internacionales, Córdoba Capital es hoy un destino recreativo único para la práctica y el entretenimiento deportivo. A través de las políticas de gestión implementadas por el Intendente Martín Yallora, Córdoba se ha convertido en una capital de grandes eventos deportivos que a su vez generan un movimiento turístico sin precedencia, lo que demuestra el gran potencial de nuestra ciudad. Córdoba de a poco empieza a ser la capital del deporte en Argentina. Esto potencia la economía naranja, es pintar a Córdoba como capital del deporte nacional, esto hace que se genere empleo, que se genere turismo deportivo, que se instale la marca ciudad, esto hace que Córdoba crezca. Es algo que Córdoba se debía de hace mucho tiempo para posicionar a Córdoba como una de las mejores ciudades de Latinoamérica en donde se hace deporte, se respira ambiente, se respira cultura y ponemos a Córdoba cada día más alto. Córdoba Capital. Cada día mejor. Gestión Martín Yallora.